Hola muchachos, comenzó a llegar las delegaciones extranjeras que van a participar en Salitre 2022. Llegó la Fuerza Aérea Brasileña para participar en este certamen. En la primera fase, si lo tuvieran que colocar un nombre, sería el arribo, fue el día 8. El ejercicio se encuentra en la fase que se conoce como despliegue, es decir, empiezan a llegar todos los invitados. Mientras, arriba el personal medios a la base aérea Cerro Moreno de la quinta brigada aérea de la Fuerza Aérea Chile, ubicada en la localidad de Antofagasta. Esta vez, los brasileños vienen con sus alas, traen 6 cazabombarderos F5M Tigre II, escuadrón Pampa del grupo de aviación perteneciente al grupo de aviación de caza. También hay un avión de la empresa Embraer, el KC-390, grupo de transporte asignado al grupo de transporte de tropas. Un Airbus A330-200 y un KC-30. Los KC-5 de la Fuerza Aérea Brasileña van a realizar maniobras, entre ellas, reabastecimiento en vuelo con el famoso KC-390, solito, porque el Milenio es para transporte de tropas, que fue destinado para Salitre 2022, porque hay que entender que el KC-390 Milenio es transporte de tropas, material y todo lo que ustedes quieran, y el KC-390 es de reabastecimiento en el aire. Hay una definición que hizo Brasil en ese concepto. El ejercicio Salitre en Chile representa uno de los primeros despliegues operativos del reciente incorporado Airbus A330-200, denominado por la Fuerza Aérea Brasileña como el KC-30. Así que ya empezaron a llegar las visitas a nuestro país. El ejercicio de ejercicio bajo la normativa OTAN. Hoy día, la mayoría de los ejercicios que se realizan en Chile, a diferencia de otros países de la región, son ejercicios muy basados en la OTAN. Chile hace bastante rato que viene trabajando ese concepto Brasil igual. No tengo la seguridad si lo hace de la misma forma Perú o Argentina. Colombia también lo hace similar. Hay un tema de tener un concepto en común, al parecer, basado conceptualmente en caso de un conflicto mayor o planetario, si tuvieramos que hacerlo global, para que todos tengan o funcionen de la misma forma. Así que está basado en ese concepto. Este ejercicio Salitre en 2022. Así que vienen con las alas de los CF-5. Deberían entrar a los gripe que ellos tienen actualmente. Hubiera sido muy interesante eso. Así que les dejo las imágenes de esas llegadas.